¿Qué es la actuación de la provincia? Es algo muy especial y una felicitación de lo más hondo de mi corazón, porque si ser alternativa u oposición, como prefiere llamarnos el oficialismo, aunque no nos consideramos como tal, en Santiago es dificultoso, en Santiago, en la banda, en las ciudades más populosas y más grandes, imagínense lo que es ser alternativa en Bandera, en Juríes, en Selva, en Ojo de Agua, en Sumampa, en Sol de Julio, en Campogallo, en Monte Quemado, en Granadero Gatica, te puedo nombrar todas las ciudades. Yo creo que el interior profundo es el que más necesita y, sin embargo, es el que más nos ha dado en trabajo humano. Quiero mandar una felicitación muy especial a todo el voluntariado y a toda nuestra dirigencia. Si hago un análisis desde arriba hacia abajo, tomando el norte y bajando, a Claudia Erem de Monte Quemado, a Gloria Mansilla, a Gustavo Chequer, a los Ferreira, ese equipazo que se conformó, a los Ferreira del Caburé, a las hermanas, al Zorro y a las hermanas, yo las conozco por el nombre, no por el apellido, esto... Por el sobrenombre, digamos, es tan familiar que... En el PRO tenemos esto de que por ahí nos conocemos más por el nombre que por el apellido. Y estas hermanas que han trabajado en Pirpinto realmente han sido también dignas de reconocer. Bueno, sigo bajando por esta ruta, no por las 5, a Oscar Albarracín que nos ayudó, fue uno de los pilares en el armado en aquel norte, en aquel norte colindante con Chaco y con Salta, a Ricardo y a Joselo, Ricardo Lisandrón y Joselo desde Sachayo, un ejemplo de lucha, un ejemplo de trabajo, a donde tuve mi primera caravana de cierre de las elecciones. Una caravana increíble recorriendo toda la ciudad, con un equipo que me llena de orgullo. Sigo bajando y te hablo de otro equipo que fue increíble, a donde fue nuestra tercera caravana, cuarta caravana, Kimilí. Kimilí tenemos un equipazo, pero las dos máximas figuras ahí son una pareja que son un ejemplo de trabajo y de lucha. Te hablo de Claudia Juárez Fantoni y de mi querido, mi querido amigo Miguel Gallardo. Miguel Gallardo es un lujo y la verdad agradezco porque en la política he ido conociendo gente como él, como Claudia, como Miguel y como todos los demás que te voy nombrando. Vuelvo a las cinco y le tengo que agradecer también al equipo que hemos formado en Campo Gallo. Prefiero no dar nombres porque como muchos trabajan en la administración pública, tengo miedo a las persecuciones posteriores. Puede llegar a ser. A Victoria de Granadero Gatica. Aquellas niñas que conocí también, a Tamara y a su amiga Sol que conocimos y trabajaron con nosotros en Donadeu. Sigo allá más arriba y el gran, el gran Fernando Dupuy. Fernando, el doctor Fernando Dupuy, odontólogo, un referente de lujo en Nueva Esperanza. Se comió el departamento Pellegrini repartiéndose esa función con Rafa Banegas de Rapelli. Un lujo. Carlitos Torres de San Félix. Increíble. Carlos, un lujo haberlo conocido a través de un amigo de Carlos León González Ábalos. Carlos se acercó y participó. A Jonathan, también de Rapelli, que fue el primero que me llamó de Rapelli. Tuvimos desencuentros hasta que un día, volviendo de jugar en un campeonato argentino de abogados de Salta, a la vera de la ruta, tuvimos nuestra primera charla. Un lujo. Equipos de lujo que me llenan de orgullo de haber ingresado a la política para conocer a esta gente en el interior profundo. Y si seguimos analizando, por ahí me puedo estar olvidando de gente que después lo veo. José de Nueva Esperanza, también, que lo ayuda. El secretario del doctor Dupuy, a Edith, la esposa, que es el sostén, como siempre es la familia, es un sostén muy importante en la política. Bajo un poquito más aquí y me voy al equipazo de la banda. Fernando Montoto, Julio Numa, José Scrimini, Viviana Gianacón. Los que vienen desde los orígenes, desde la conformación del PRO en la banda, que fue el segundo distrito donde nos conformamos fuertes. A ver, el segundo distrito en cuanto a tamaño, porque después te voy a analizar más al sur. Ese es un equipazo al cual se ha sumado muchísima gente y nos va a dar seguramente mucha salud. Se ha recorrido prácticamente en toda la provincia y en toda la provincia hay representatividad. En toda la provincia. Te puedo hablar de la zona de Frías, te puedo hablar del Vasco Echesarreta, con su equipo también. Ha formado el doctor Pituquín Miranda. Pituquín de cariño, para mí es Pituquín. Entiendes, o sea, es gente con la cual hemos creado tan vínculo que termina siendo la familia un poquito más grande. Es la familia esa agrandada que uno ha ido armando. Jorge Mancilla de Choia. Todos ellos armando el departamento Choia y Guasayán. Con Mabel también en la Prida. Todo lo hemos ido conformando de esta manera, de una manera te diría artesanal. Al gran Juan Parra, a Celario y a todo el equipazo de Fernández. Realmente un equipazo, un equipazo. Después teníamos un hombre solitario en Robles. La verdad es un maestro. Vos pasabas por Forres y lo encontrabas a él, al frente de la estación de trenes, hablando de Mauricio, hablando de Mauricio, hablando de Mauricio. La verdad, un grande, un luchador. Y luego fue consiguiendo más gente para trabajar y en Forres también estamos constituidos. Todo Robles ha sido una sorpresa en cuanto a la elección por el crecimiento. Sigo recorriendo Garza, el equipazo de Garza. En Garza tenemos un equipo de lujo comandado por Musi. Que su negocio es el punto de encuentro de todos ellos. Y la verdad, cuando pasamos con Miguel del Cel, la pasamos increíble porque fuimos, pasamos de visita. Luego de haber estado en Fernández con la gente de Juan Parra, estuvimos en el negocio de Musi. Seguimos recorriendo la 34 y por la 34 tenemos gente trabajando en Herrera, en Lugones, en Colonia Dora. No me quiero olvidar de ninguno y recordarlos a todos. Si llegamos a Colonia Dora, lo tienes a Fabián Farías, lo tienes a Orlando. Gente que trabaja y que deja su tiempo para dedicarle. Nos metemos a Aña Tuya, también equipazo. Maxi Hook, comandando ese equipo junto con Carlos García. Y un grupo de amigos y de gente que comparte valores, que supo trabajar muy bien. Bien, allí hicimos el tercer cierre de campaña en una caravana donde nos fue muy bien. Y sé que tuvieron muchos problemas el día que festejaron, el día domingo que festejaron. Fueron apedreados por gente del Frente por la Victoria. Realmente una vergüenza, una vergüenza. Me enteré tarde, por eso no hicimos los denuncios anteriormente en los medios. Y tampoco lo hicimos porque no se le puede dar importancia a estos retrógrados que no entienden que de última ganamos todos en la República. Si seguimos recorriendo esa zona, vamos a encontrar a los dos otros artífices del armado del PRO local. Lisandro Becker en Los Juríes y Carlos Cejas en la ciudad de Bandera. Dos lugares que para nosotros son emblemáticos. Y en especial una felicitación a todo el equipo de Bandera. En Bandera se perdió por 150 votos. Bandera casi fue otra de las sorpresas a la gente de Cuatro Bocas, a la gente de Averías, a donde ganamos. O sea, esto habla a las claras de que a donde hay mayor independencia del Estado es a donde tenemos la mejor elección. A donde hay generación de trabajo genuino. Y si seguimos en ese recorrido y vamos bajando, bajando, encontramos el departamento de Rivadavia. Selva es el ejemplo de que trabajando en equipo y con valores y desde el voluntariado. Porque la gente de Selva vino todo desde el voluntariado. Hay gente del PRO, hay gente de la Unión Cívica Radical, hay gente de la coalición cívica, hay gente de un partido municipal local. Fue el único departamento, Rivadavia, donde ganamos. Y en Selva ganamos por mucho más. Porque después las ciudades pequeñas las perdimos a donde hay una mayor inserción. Vuelvo y ya me paso a la 9, Heriberto Rojas en su mampa, el cual fue preso únicamente por oponerse y llevar una nueva idea ante el intendente. Que la verdad me sorprendió la actuación del intendente de utilizar sus anteriores conexiones con la justicia por haber sido secretario, por haber sido juez y hacerlo detener. Encima habiendo sido abogado de él, la verdad me sorprendió porque pensaba que era una persona de bien el intendente. Al turco Nadim y su equipo en la ciudad de Ojo de Agua, a Mauriño, a Luciano Mauriño en Sol de Julio. Aquella gente que conocí en Ramírez de Velasco y nos ayudó también. A mi amigo del 49, que es uno de los fundadores, uno de los que más trabajó por el 49. A la gente de la Noria. Vuelvo para aquí, llevo a Loreto. Y me voy a olvidar de algunos, no tengan la menor duda, pero los llevo en el corazón. Y uno se va acordando de los viajes que ha ido haciendo por el interior profundo. A Luis Herrera Corsi y a Campana Herrera, que fueron los dos estandartes. A La Chili, a Pancho, que la verdad trabajaron de manera incalzable. Y bueno, mi distrito, la capital. Qué decir de la juventud gloriosa que tenemos aquí. De Damián, de Felicitas, que fue nuestra representante. Felicitas de Jarafía, nuestra representante. Y la artífice del manejo de la juventud. De Chila, Anaí, Isaac, Leni, Natalia. De Nayara, Nair, Marcela, Silvina, María Rosa, Judith, Igna. A ver, me voy a olvidar de algunos. No quiero que se ofendan. Lo que pasa es que los siento tan cerca y son tan... Trabajan tanto, terminan superando el trabajo nuestro. Yo quiero darles una felicitación porque este triunfo es de ellos. Nosotros somos virtuales caras visibles de esta situación. Como lo es también Marcelo Lugones como máximo referente de la Unión Cívica Radical en la provincia. Y también sé que Marcelo tiene un equipazo atrás. Entonces, ellos son los que se merecen este triunfo. Y ellos son los que se merecen la felicitación. Porque el crecimiento en Santiago viene y es producto del trabajo de todos ellos.